No hombre, pero qué preciosidad, ya se derritió la nieve de las montañas, se siente una paz y una tranquilidad aquí en este lago, aquí se puede pescar, pero no se puede acampar, no camping, estamos en el Hume Lake, aquí en el área forestal de las secoyas. Sandy Cope, aquí dentro del área forestal de las secoyas. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya vieron la chulada de vista panorámica que les estoy mostrando, ¿a dónde creen que me encuentro? Estoy en el Hume Lake, aquí dentro del Parque Nacional de las secoyas. Vean qué chulada de vista panorámica, amigos, el lago está bien lleno de agua, no hombre, pero qué preciosidad, ya se derritió la nieve de las montañas. Estoy caminando aquí por la orillita del lago para mostrarles qué hermosura. Aquí se puede pescar, pero no se puede acampar, no camping, no limpie su pescado. O sea que si usted viene a pescar, no está permitido que le saque las tripitas o que lo limpie. ¿Ok? Así es que yo camino aquí por esta hermosa orilla del laguito que está toda su hermosura el día de hoy. No me lo esperaba, amigos, está preciosísimo. Hola, aquí saludando a mi esposo desde el lago Hume, en el área forestal de las secoyas. No, hombre, pues tiene tanta agua el lago. Está a un 100. ¿Verdad que sí? Está a un 100% de su hermosura. Vean el sol, vean la hermosa vista panorámica, amigos. Aquí se está permitido pescar, ya sabemos. Guau, qué lindo, se ve bien clara el agua. Se ve bien clara, bien limpia, amigos. Miren, hasta ganas me dan de meterme a echar un chapuzón. Miren, guau. Chulada. Vean. Vean. Se siente una paz y una tranquilidad aquí en este lago. Voy a caminar de este lado. Muy bonito. ¿Cuánto pino? Bien verdecito, bien bonito porque aquí hay mucha humedad, miren. Allá estacioné mi auto, de ese lado. Ahí está una troca de alguien que quizás anda dando un paseo por este rumbo. Yo aquí me acerco a ese lado de la orilla también. Vean. Qué precioso. Hume Lake. Aquí dentro del Parque Nacional de las Secoyas. Bonito, bonito. Aquí está para venir a tirar su cañita, amigos. Yo ya he grabado este lago. Ya lo tengo en mi canal. Por si usted quiere ver los otros videos que tengo en esta área. Sandy Cope. Los invito a ver el video de Sandy Cope. Es un área recreacional. Aquí, de hecho, estoy en el área recreacional de Sandy Cope. Es de aquel lado. Para que usted se venga a estacionar bien, más a gusto, es de aquel lado. Porque supuestamente aquí es para las lanchas. Está esa troca ahí. Quizás anda dando un paseo de aquel lado. Y, pues, aquí casi no hay mucho estacionamiento. Pero, yo ando aquí explorando porque está preciosísimo. Pero ya para el área, para disfrutar de, pues, de picnic. Es de aquel lado. Allá se alcanzan a ver las lanchitas. Miren, una kayak que anda de aquel lado. Porque pienso yo que esa persona que anda allá en la kayak de aquel lado, justo frente a mi mano. Es el dueño de esta troca. Que está ahí. Él, pienso yo que es el dueño de esa kayak. Pero está precioso. Está ideal como para venir de pesca. Y ahora, si quiere un día de picnic, es de aquel lado. Ahorita lo voy a grabar más para allá. Seguimos. Miren, ya llegué a los estacionamientos del área de Sandy. Sandy Cove. Voy a mostrarles, amigos. Este lago ahora sí está bien lleno. Miren la chulada. Allá se ve el lago. Este es el área recreacional para usos de día de picnic. Si usted quiere traer su comidita. Ahí están unos lecheros. Ahí está el baño. Y aquí se los muestro. Miren. Sandy Cove. Aquí dentro del área forestal de las secoyas. Esta área se llama Sandy Cove. Es para uso de día. Aquí usted puede pasar un día bien agradable. Si viene con sus amigos, con su familia o con alguna personita que usted quiera traer para acá a pasar un momento agradable. Pues, este lugar se los recomiendo. Muy bonito. Si usted no ha mirado el video que ya tengo en mi canal también de este mismo lugar, véanlo. Lo invito. Está muy bonito ese video. Se llama Sandy Cove. Esta es otra visita que hago nuevamente a este lugar. Y pues está el clima bien agradable. De hecho, no hace tanto frío. Yo vengo bien. Cuando he venido yo aquí, amigos. He encontrado varias personas con sus sillitas, con sus cañas de pescar. Y todo esto lleno de personas en ambiente. Ahorita como que no hay muchas personas. Pero de hecho está la tardecita bien bonita. Allá hay un puente de aquel lado. En el otro video que yo tengo en mi canal. Allá ando grabándoles en aquel puente. Ahorita no voy a llegar para allá. Porque pues ya hay un video de este lugar en mi canal. Los invito a verlo. Ahorita pues solamente les quiero mostrar, amigos, que este lago está en todo su apogeo. Miren. Vean qué chulada. Ahora sí tenemos agua. Pues en abundancia en este laguito. Allá anda el señor de la kayak. Allá. Miren. Allá anda el señor de la kayak. Es el de la troca roja que les grabé de aquel lado. ¿No ven que yo ya vengo de allá? Y les dije, miren, aquí está una troca roja. Y el señor del kayak allá anda. Pues miren. Aquí está. Solamente que ya manejamos otro ratito para llegar aquí. Aquí está perfecto. Miren. Aquí traiga su comidita, su sabanita. Su comidita para el picnic. Y si quiere probar suerte con la caña, pues aquí está perfecto. Es un lugar muy lindo. Sandy Cove. Y este lago es el Hume. Estamos aquí en el área de las secoyas. Qué bonito está aquí, amigos. Miren. Muy lindo. Y el agua se ve bien clarita. Aquí está mi esposo también admirando la belleza del lago. Allá anda el de la kayak. Sí, allá anda el señor de la kayak. Ya le platiqué a los amigos que están mirando este video. El señor de la troca roja que estaba allá donde grabé el principio de este video. Allá anda, miren, con su kayak. Se anda dando un paseo muy bonito. Y aquí, volteo la cámara hacia atrás, está esa banquita bien bonita. Para que usted se relaje mientras admira el atardecer aquí en el lago. Y la puesta del sol en las montañas. Pues aquí viendo la belleza, amigos, del lago. El atardecer está bien bonito. Aquí el sol ya se quiere meter. Está el área bien fresca. Miren, yo no traigo suéter. Está bien lindo. Vengan a conocer este lugar aquí dentro del Parque Nacional de las Sequoias. Se los recomiendo. Traigan su comidita. Su caña de pescar para que prueben suerte en el lago. Estamos en el Hume Lake. Aquí en el área forestal de las Sequoias. Aquí voy a mostrarles de este lado la hermosa vista panorámica del lago Hume. Andaba yo de aquel lado, por donde estaba la troca roja. Y después me bajé al área de picnic, donde estaban las banquitas. Que les dije que ahí se puede hacer picnic. Miren, ahí anda la kayak. La que tomé desde lejos. Miren, aquí es una banquita bien bonita como para relajarse. Miren, allá está la kayak. Aquí la tengo frente a mí. Es una parejita. Ellos andaban allá. Miren, de aquel lado. Por allá estaba la troca roja. Allá andaba yo también. Después me bajé por toda la orilla del laguito. Por allá es Sandy Cove. Donde usted puede hacer su picnic. Y traer su comidita. Pues ya ahorita di vuelta por acá. Manejando. Acá está mi auto. Ahí lo dejé. Ahí está mi auto. Yo ya bajé por aquí para mostrarles otra vista panorámica. Ya vieron la kayak. Ellas andan dando ese paseo ahí. Bonita está aquí, amigos. Bien precioso, ¿eh? El agua tiene mucha agua. Chulada. Bueno. Pues aquí sigo. Visítenlo. Se los recomiendo. Estamos aquí en el área forestal de las secoyas. Y toda esta área hermosa. Todo esto que usted ve aquí. Es Sandy Cove. Así es que búsquelo usted. Este video en mi canal. Video más. Más atrás de los videos recientes. Tengo el video de Sandy Cove también. Donde ando caminando en el puente. Bueno, pues les. Les recomiendo ese lugar, amigos. Miren. Allá andan unos venaditos. Voy a ver si se dejan grabar. A ver si no pegan la carrera. Allá está el lago. El Hume. Y yo voy por acá. A ver si los alcanzo. Pero ya se van. Miren. Ahí hay unas cabañas. Cabañas. Ahí está otra cabaña. Allá está otra. Y allá está el lago. Bien bonito. Pero aquí andan unas. Una familia de venados. Voy a ver si se dejan grabar. No quiero hacer mucho ruido. Porque no quiero que peguen la carrera. Vean qué bonitos. Miren. Son varios. Aquí está uno. Miren. Ahí andan. Son varios. Son como unos seis. No los puedo. No me puedo acercar mucho. Porque se van a ir corriendo. Y. Pues aquí es área privada. Miren. Hay cabañitas. Allá andan los venaditos. Allá hay otras cabañitas. Y estoy a la orilla de la carretera. Y miren. Pues yo aquí ando. Allá está la hermosa vista panorámica del lago Hume. Pero yo ya me salí del área de recreación de Sandy Cope. Voy a. Pues a continuar mi paseo. Vean qué chulada. Allá abajo miren. Yo. Ya no me voy a bajar a caminar. Pero yo ya se los he mostrado. Qué precioso está este lago. Vean la hermosa vista panorámica chulada. Allá siguen las muchachas del. Pues de la kayak. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren la hermosa vista panorámica del lago Hume. Estoy en un bello atardecer aquí. Ahorita esta área hermosa está sola porque ya es tarde. Este es un hotel. Aquí siempre está lleno amigos. Estas sillitas miren qué bonitas están. ¿Ya vieron? Son para descansar. Todo eso. Aquí hay lanchitas. Allá hay kayaks que se rentan. Y vean la hermosa vista panorámica. Y vean la hermosa vista panorámica. Hume Lake por la tarde. ¡Precioso! Aquí está ideal amigos para bañarse porque está bien bajito. Aquí vienen las familias con niños chiquitos. Aquí se han bañado. Ya tengo este lago grabado en mi canal. Los invito a verlo. Está lleno de gente bañándose niños. Aquí está lleno de familias que andan disfrutando de un paseo. Pero ahorita está solo. Ya es un poquito tarde amigos. Ya van a ser las 7. Ya van a ser las 7 de la noche. 6 y media. Así es que por eso ya está solito aquí. Todavía no oscurece. Pero ya está queriendo anochecer. Y yo aquí ando paseando todavía dentro del Parque Nacional de las Secoyas. Compartiendo con ustedes mi hermoso paseo. Y mostrándoles el lago Hume. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!